Música Vamos a hablar del futuro de cientos de familias, más de 600 familias que aquí en Madrid se van a sentir amenazadas por la precariedad, por el paro, por un futuro absolutamente incierto. Mientras que nuestras empresas, los más ricos de esta sociedad, las empresas españolas del IBEX, han acumulado nuevamente un año más también millones y millones de beneficios. Nos referimos al caso de dos EREs, uno el de Coca-Cola, la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada, y otro de los trabajadores de Madrid-Río, los jardineros de un proyecto que iba a asombrar al mundo, como era el proyecto de Madrid-Río y, en este caso, la chispa de la vida. Ya sabéis, Coca-Cola. Vamos a dar la bienvenida aquí a dos compañeros, dos luchadores, que están ahora mismo combatiendo todas estas políticas que están haciendo en forma de expedientes de regulación de empleo. Uno que ha sido declarado nulo, como es el de Coca-Cola, y otro que está pendiente todavía de sustanciarse y que esperemos que también sea declarado nulo, pero con un mejor resultado final que el de Coca-Cola, que a pesar de eso, muchas veces las leyes ni siquiera se cumplen. Porque cuenta, bueno, doy la bienvenida a Juan Gil, que es de los trabajadores en lucha de Coca-Cola en Fuenlabrada, y Rafael Viejo, que es también trabajador de jardinería de Madrid-Río y miembro de la Unión General de Trabajadores. Juan, la situación actualmente, después de todas estas noticias tan alarmistas, vimos cómo la policía intervenía cuando querías impedir que se llevaran la maquinaria de la factoría. Así es, lamentablemente el jueves pasado tuvimos unos graves incidentes y ahora mismo, como bien dices, nosotros defendiendo lo que son las puertas de la fábrica, nos encontramos que las fuerzas de seguridad del Estado escoltaban a unos trabajadores externos con muy malas intenciones, que las intenciones eran claramente desmontar algunas líneas de trabajo, algunas líneas de producción de allí de la planta de Fuenlabrada, evidentemente para llevárselas a otros sitios. Creemos que lo han hecho con la intención de alegar a los jueces o a la justicia que no se puede trabajar en la planta, para no ejecutar, o sea, para no cumplir el mandato que le ha dado la Audiencia Nacional, que es precisamente reintegrarnos a nuestro puesto de trabajo. ¿Estáis cobrando la situación vuestra? ¿Estáis cobrando de la empresa que ha sido obligada a reemitiros? Ni por parte de la empresa, desgraciadamente, y como ya la justicia se pronunció y le dijo a la empresa en una aplicación de la sentencia que fue a finales del mes de noviembre, pues el Ministerio de Trabajo nos ha dado debajo también de la prestación por desempleo, con lo cual llevamos ya tres mensualidades sin cobrar ni por parte de la empresa ni por parte del subsidio de desempleo. ¿Cómo sobrevives tú? ¿Cómo sobreviven tus compañeros? Bueno, pues haciendo muchos números, muchas cábalas y recurriendo a las familias, recurriendo a las amistades y conteniéndonos, evidentemente, muchísimo, pasándolo muy mal. Ha sido una Navidad, desde luego, muy felices para nosotros. Y estáis acampados en la puerta de la fábrica, ¿no? Así es. Haciendo una piña, ¿no? Todos los trabajadores y recibiendo, me imagino, la solidaridad de otros vecinos de Fuenlabrada, de Fuenlabrada y de todo, de Madrid, incluso de fuera. O sea, es increíble la solidaridad de la gente, cómo se está involucrando para con nosotros y, digamos, porque, claro, a nadie le gusta que la justicia no se cumpla, por mucho nombre que tengas y por mucho que seas. ¿Qué argumenta una empresa como Coca-Cola para no cumplir esta sentencia? Lo que nos ha comunicado es que no está de acuerdo con las resoluciones de los jueces en el auto que se dictó de aplicación de la sentencia. Lo que se le condenaba a la empresa, lo que se le instaba, era dos opciones. Una, que era bien o remitirnos en nuestro puesto de trabajo en las mismas condiciones que teníamos anteriormente, como rezó la sentencia del mes de junio, o bien pagarnos el salario de tramitación hasta que se llegue el recurso que ha presentado a la empresa el Tribunal Supremo. La empresa se ha inventado una tercera vía, que es la de la recolocación en una planta que no sea la de Fuenlabrada, que todavía están produciendo. Precisamente por esa razón, lo que está intentando la empresa al intentar hacer un sabotaje industrial y llevarse parte de los equipos que hay allí es impedir que podamos volver a trabajar en una planta que es, a todas luces, productiva en muy poco espacio, en un breve espacio de tiempo. Bueno, esto llama la atención una empresa que vende, factura miles y millones de... Yo no sé en qué ranking estará la empresa Coca-Cola, la multinacional Coca-Cola, en cuanto a beneficios, pero tiene que ser... Me pilla muy largo, son cifras que me asustan. Yo creo que a cualquier persona, digamos, normal, como podemos ser tú y yo, esas cifras nos asustan. Lo que tenemos conocimiento, porque las cuentas del año pasado todavía no han salido, estamos todos pendientes de saber cómo han salido y cómo se publican, pero lo que sí que podemos decir del año 2013 es que la empresa ganó 920 millones de euros de beneficio. No estamos hablando de facturación, la facturación fue más. En el conjunto de todas las embotelladoras que hay en la península ibérica, la cifra asusta, la cifra marea una empresa con tales beneficios que se permita el lujo de reducir a un tercio la votación que tiene de personal. Y más en estas condiciones, y más cuando la justicia le ha dicho que no tiene razón, que lo ha hecho mal. ¿Cuántas familias dependen de la factoría de Fuenlabrada? Bueno, pues en este momento creo que andamos los compañeros, nos ha dado los 250 y tantas, casi 300 familias directamente, aunque también hay que tener en cuenta todos los empleos y familias que de forma indirecta nos aportaban a nosotros, ya sea la gente que nos traía materias primas, la gente que teníamos de limpieza, la gente que había de dotación, del bar, de la cafetería que había adentro, la gente que nos daba servicio en muchos aspectos, pues por lo andarnos a lo mejor sí, nosotros seríamos unas 300 familias, pero a lo mejor hay 10 veces más, cerca de 3.000 personas que a lo mejor podían haber estado viviendo de lo que es la factoría de Fuenlabrada. Bueno, ahora volveremos con el tema de Coca-Cola, pero tenemos también a otros afectados con estas decisiones que se toman, que son los trabajadores de Madrid-Río, los trabajadores de jardinería, que dependen de una UTE que se montó para llevar el mantenimiento de toda esta infraestructura. Bueno, pues a ellos también se les ha aplicado un ERE que han recurrido y que Néstor Díaz está esperando la sentencia, ¿no?, sobre lo que va a suceder. La sentencia no, esta semana empiezan ya a ejecutar todos los despidos. Ejecutar, la semana. Eso es, a ejecutar los despidos y, bueno, lo denunciaremos y es esperar la sentencia, que lo tenemos claro que va a ser nulo. Bueno, vosotros dependéis de una UTE, ¿no?, de una unión temporal de empresas donde, bueno, pues se comprometieron mediante un contrato con el Ayuntamiento de Madrid a mantener todo esto. ¿Qué es lo que alega ahora la empresa para plantear este conflicto laboral? Bueno, está UTE, Ragan y Luz y… ¿Quién está detrás? Bueno, el problema viene del Ayuntamiento, está claro. Está claro que estos últimos pliegos quitaron la cláusula que teníamos en los pliegos anteriores, que pedían un número mínimo de trabajadores y se quedaba la empresa que más trabajadores aportara ese mínimo. En estos últimos pliegos se han quitado esta cláusula y lo que prima es el dinero, el peor puesto. Se anda el peor puesto. Al que más bajo vaya, pues ese que se queda con el servicio. Y esta UTE, Ragan y Luz, aún sabiendo el número de trabajadores que éramos cuando ofertó, no le importó meterse muy por debajo de ese precio. O sea, una oferta temeraria. Claro, el Ayuntamiento dice que no, pero sí que es una oferta temeraria. Ellos han ido un 27% por debajo. El Ayuntamiento lo que quiere es pagar lo menos posible. Lo menos posible, importándole nada. Dentro de estas políticas además de privatización de los servicios. Y no importándole nada el servicio que se dé al parque, que no deja de ser un servicio público. Lo que les da igual. Lo único que les importa es el dinero. Y ese dinero sale a costa de nosotros, de los trabajadores. ¿Cuántos afectados sois en el caso de Mario Día? Pues el ERE son 127 personas los que están afectados. Pero hay que sumarle 12 personas que ya nos subrogaron el día 1. Y 16 personas que estaban eventuales que les han ido echando a la calle según les cumplía el contrato. Bueno, y esto ha supuesto un rechazo frontal por parte de la plantilla, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La plantilla se ha dado... Una huella indefinida. Indefinida. Ha durado 26 días hasta que terminamos las negociaciones. Unas navidades, lo habéis pasado. Sí, divinas. Divinas. Unas navidades divinas. Y nada. Y ya esperando esta sentencia... Claro, ahora lo vamos a denunciar tanto colectivamente como luego individualmente y esperar la sentencia. Bueno, y esto además tiene que incidir de manera muy negativa en el servicio que se presta, ¿no? Al conjunto de la ciudadanía de Madrid, que se le prometió una infraestructura puntera, ¿no? Por supuesto, además que es un parque que estamos pagando hasta el 2030, que no ha costado nada y lo van a dejar en un estado de semiabandono seguro. Éramos una plantilla de 250 y íbamos a quedar 104 personas. Y aún así la empresa dice que va a aumentar la producción un 30%. Que va a aumentar la producción. Con menos de la mitad de la plantilla. Sí, sí. Bueno, y estos son... En vuestro caso concreto, se ve que todas estas políticas que se quieren llevar a cabo de privatizar servicios para abaratar los costes, supuestamente, ¿no?, que tiene la administración. Ya sabes que lo barato luego termina siendo caro, ¿no? Lo digo por unas zapatillas que me compré yo el otro día, que me costaron 10 euros y lo he tenido que... Pero bueno, no tiene ni comparación. No tiene ni comparación con un caso como este. No tenía que haber puesto ese ejemplo. Claro, lo que está pasando en el resto de Madrid. Si te das una vuelta por tu barrio, está todo... no tiene nada que ver. Claro, aquí hay una... En Vallecas hay una protesta vecinal, pues como está el barrio, ¿no? Está sin atender, sin mantener, sucio, sin recoger la suciedad. Es decir, que con estas políticas, ¿no?, de... No, está claro, del ahorro, de recortar personal, herramientas, todo. No nos dan ningún medio para lo dejan todo abandonado. Bueno, ahora, en vuestro caso, lo que seguiría es que una vez que se ejecute, quiera ejecutar la UTE, la Unión Temporal de Empresas, esta sentencia, vosotros vais a presentar el correspondiente recurso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Claro, pero nosotros iremos hasta el final, hasta donde haga falta. ¿Por qué habéis desconvocado la huelga indefinida? Bueno, se decidió en la asamblea, llevamos 26 días. Ese día que lo decidimos era cuando acabó el periodo de negociaciones y lo decidieron así los trabajadores. Entonces, desconvocar la huelga, pero no seguiremos con movilizaciones, con toda la falta. Oye, me imagino que en la negociación la empresa, o en este caso la Unión Temporal de Empresas, ¿estará ofreciendo algo? ¿Qué es lo que ofrece? Bueno, ofrecía un plan de empleo en el que te podías hacer autónomo. Bueno, esto ya es lo mejor. No se ha privado el servicio, sino que a la unión de su escoba a darte algo de trabajo, que no te especificaban cuánto, o irte al paro, se comprometían a buscarte un trabajo en un periodo de dos años, no te especificaba tampoco dónde, no tenía por qué ser aquí en el parque, podía ser en cualquier lado. Hacerte fijo discontinuo, seis meses trabajas, seis al paro, contando que la plantilla es muy joven, la mayoría tiene una antigüedad de dos años, tres años, el que más, cuatro años. Y el otro era una, bueno, ni una prejubilación, era a partir de 57 años irte al paro, y se comprometían hasta el 78% complementártelo mientras estuvieras en el paro, y luego prejubilarte con lo que te quedara, a los 60 años, 61... Y es con lo que han estado jugando todas las negociaciones, han ido subiendo un punto por encima, si eran 20 días lo que te tienen que dar en el ERE, llega hasta 28 días, en vez del 70% en la prejubilación, hasta un 75%, o sea, han ido jugando con ese plan de empleo que no es viable por ningún lado. Oye, el marco legal, que lo digo a los dos, el marco legal que tenemos ahora, que es producto de las sucesivas reformas laborales que se han ido aplicando, han favorecido, ¿no?, el tema de la... que se puedan decretar expediente de regulación de empleo, las condiciones... Yo creo que este marco está diseñado, ¿no?, para que problemas, agresiones como las que estáis sufriendo vosotros, finalmente se puedan llevar a cabo, ¿no? Bueno, sin duda, tienes todas las razones, más, curiosamente, el bufete de abogados que representa la empresa Coca-Cola Iberian Partners, en este caso, es el bufete Sagardoy. El bufete Sagardoy, precisamente, fue el que diseñó con la ministra de Empleo... El señor Sagardoy, incluso, participó hasta en la redacción del Estatuto de los Trabajadores. Sí, así es, o sea, pero, bueno, en este caso es una eminencia, es una eminencia y con una prepotencia debido, pues, exactamente igual a su eminencia, ¿no? La verdad es que con esa gallardía y con esa prepotencia creo que se ha equivocado de plano, creemos que se ha equivocado de plano y, precisamente, es lo que le está llevando a cometer este tipo de errores. La suerte que tenemos los trabajadores es que los jueces en este país están por la labor de hacer justicia y, bueno, una gran mayoría de los seres que se plantean estas condiciones contienen defectos de forma y se tratan, a la vez, pues, claro, de hacer jurisprudencia, de crear jurisprudencia y los jueces, pues, están por la labor de hacer las cosas bien, como debe ser lo único que le ha dado la justicia en este país. Con los medios que se les ha dotado tampoco es que sea demasiado pronta a la hora de reaccionar, pero sí que, aunque aún siendo lenta, estamos notando que, bueno, que se está llevando a buen término. Yo apoyo a los compañeros de Mare Río, lo saben, y les conmigo, precisamente, a que sigan luchándose, a que se mantenga firme, nosotros va para un año, el día 20 hará un año, que nosotros comenzamos la huelga. Desde ese momento no hemos dejado en ningún momento de tener la huelga. Incluso después de que la huelga se... o sea, digamos, nos viéramos en... nos recibiéramos en casa el burofás, que nos indicaba que nos invitaban a... Bueno, nos invitaban, ¿no?, que nos daban a la calle, nos mandaban al paro. Seguimos en el campamento y seguimos manteniéndonos cohesionados y unidos en esa lucha, y es la que nos ha llevado a donde estamos ahora mismo. Coca-Cola hizo público un anuncio, es uno de los principales anunciantes que hay en este país, también el tratamiento que está teniendo nuestra movilización, pues... No me digas. ...el que es, ¿no? Y... pero hizo público un anuncio pagado con una oferta que hacían los trabajadores, donde prácticamente venía a decir que todo el mundo sería recolocado... Pues un poco al hilo de lo que estaba comentando el compañero del Madre Río. Sí, una oferta insuperable. Una oferta buenísima, donde nos ofertaba una recolocación, donde nos decía que nadie se iba a quedar, que quisiera seguir trabajando en la organización, se iba a quedar fuera. Bueno, una oferta trampa, evidentemente, porque hay muchos compañeros que tomaron esa determinación. Lástima que ninguno, a lo mejor, se preste a comentarlo. Pero muchos luego causaron baja. Era una manera también de, primero, desubicarte de tu lugar de trabajo. Y una vez que te veías en una ciudad extraña, arrastrando a la familia, y luego después con unas compensaciones y unas condiciones de trabajo bastante más complicadas de las que se podía parecer en un principio, con una bajada de sueldo del orden del mínimo 40%, pues claro, evidentemente, las condiciones no eran ni mucho menos insuperables. De hecho, la justicia no se ha dado la razón. No se ha dicho que no, que no. Que por mucho... Era una manera también de ir minando y restando efectivos a los compañeros de la lucha, a algunos compañeros a los cuales el respeto, aunque no comparte evidentemente sus decisiones, tomaron esa acción, pero la mayoría estamos aquí dando el callo. Seguimos dando el callo. Bueno, y vosotros, con esta alcaldesa, la del Racing Cup of Café de Madri River, como me imagino que la implicación municipal, tú ya lo has apuntado antes, es importante. Es decir, esto es consecuencia de políticas claramente erróneas y antisociales que toman una instrucción con el Ayuntamiento de Madrid, que por otra parte se va a tener que someter a escrutinio ciudadano en muy pocos meses, en el mes de mayo, ¿no? Sí. Que la gente tome nota, ¿no? Pues sí, no estaría mal que los echemos ya de una vez. Los echemos ya de una vez. Porque durante, mira, han tenido 26 días para implicarse en el problema y, bueno, no se ha manifestado hasta que ya han ejecutado el ERE. Ya una vez que se ha ejecutado el ERE es cuando dice que nunca han estado de acuerdo en ningún despido. Mientras todo el periodo que hemos estado de huelga no ha intervenido para nada. Era un problema entre la empresa y los trabajadores, que ya no tenían nada que ver. Pero ha esperado eso, justo han ejecutado el ERE y ya sí ha hecho unas declaraciones las que dice que sí, que el Ayuntamiento en ningún momento está de acuerdo en ningún despido, cuando ha tenido mucho tiempo para intervenir. Bueno, alguna cosita más que se nos olvide, próximas movilizaciones, acciones, el mantenimiento del campamento y... Mira, pues ahora mismo nosotros estamos casi en estado de alerta permanente porque aquello intentaron, escoltados por las fuerzas de seguridad, intentaron entrar y... Que fue, por cierto, muy violento, ¿no?, la actuación de la... La verdad es que fue desproporcionada. Fue desproporcionada a nosotros que nos hemos distinguido en todo momento por una limpieza y una educación y buenas maneras a la hora de llevar todo lo que es este conflicto, del cual llevamos un año, pues simplemente por desplazarse un centímetro atrás, pues se actuó de una manera muy desproporcionada y, de hecho, cuatro compañeros resultaron heridos con una clara intención de, pues, de eso, de eso acabar nuestra voluntad y también de, pues, de provocar un incidente para nada, para nada desable por parte de nadie. Y, al final, pues, entraron los... Una vez de delegación de gobierno, supo de las intenciones que tenía la empresa. Pienso que, en cierta manera, se han sentido engañados también. Y antes de reaccionar ante esta atropelía, porque, verdaderamente, los que estábamos defendiendo la legalidad éramos nosotros. Los que estaban entrando, los que entraron, escoltados por la policía, estaban haciendo un fraude de ley, estaban intentando romper las máquinas, pues, llevárselos a otro lado, con una sentencia de la Audiencia Nacional. Y, ahora mismo, nosotros lo que andamos muy necesitados, evidentemente, con estos fríos, es de material, de madera para combustible. Aparte, evidentemente, la solidaridad del pueblo de Madrid, que es mucha, y el llamamiento que hacemos al boicot, precisamente, a la marca, porque, aun que la Audiencia Nacional nos haya dado la razón, la única manera que tiene la marca de reconocer que se le está haciendo daño es por el bolsillo, porque esta gente entiende lo que son los euros, nada más. Hacemos un llamamiento al boicot, no solo a Coca-Cola, sino a todos los productos de la marca, Esti, Aquarius, Acabona, Acabona, Fanta, Minutme, y todos esos productos que están dando beneficios a la marca y que le están haciendo, sabemos, que le están haciendo bastante merma en su capacidad. Que tomen nota, los que nos están viendo, sobre lo que acaba de decir Juan Gil. Por vuestra parte, ¿cómo la situación de cara al inmediato futuro? Bueno, pues... ¿Qué nos hará esperar, no? Claro, esperar la sentencia del juez. Pero esperar sin pararse, ¿no? No, no, por supuesto. Además, que acabamos de crear una plataforma para los afectados y precisamente el miércoles tenemos una asamblea para decidir las manifestaciones que hagamos, concentraciones, información a los vecinos, o sea que seguimos, igual. Muy bien, muchísima suerte, vamos, de todo corazón, que todas estas líneas de resistencia sigan adelante y ya lo saben, ya lo sabéis los que no estáis viendo, ¿eh? Estos problemas, los de la chispa de la vida y la de... ¿Cómo decía? Acaf... Ocafé... Juancafé con leche. Resencafé con leche. Es que no... He olvidado parte del inglés. Nos vemos la semana que viene. Os dejamos ahora con un vídeo de la rueda de prensa que vieron Alfón y su abogado el viernes pasado y también con un documental sobre el... todo lo que acabamos de hablar sobre Coca-Cola. Una mosca en la lata de Coca-Cola. ¡Gracias!